El Museo de la Aviación Militar de Bruselas cumple 40 años, y lo hace convertido en uno de los grandes referentes europeos de este tipo de instalaciones. Etienne Reuny es el responsable de su colección de aviones. Entre nuestra colección de aviones tenemos un grupo especialmente importante de aeroplanos de la Primera Guerra Mundial. Son más de una docena de ejemplares completamente auténticos. En otros museos también hay este tipo de aviones, aunque en la mayoría de los casos han sido reacondicionados, por no decir reconstruidos en su mayor parte. El Museo de la Aviación fue creado en 1972 como parte del Museo Real del Ejército y de la Historia Militar de Bélgica. Actualmente sus instalaciones cuentan con más de un centenar de aviones. Aparatos que van desde 1908 hasta nuestros días, y que permiten hacer un recorrido por la historia de la aviación desde sus primeros pasos. Esta es una colección de Estado. Las Fuerzas Armadas nos entregan un ejemplar de su material cuando este es retirado de uso. Además, recibimos muchas donaciones oficiales por parte de gobiernos extranjeros, de museos y de particulares. El museo también suele comprar en ciertas ocasiones algún tipo de aparato de especial interés, aunque esta no suele ser la política de los responsables del centro. Un museo que ya es toda una institución en Bélgica, y que este año va a organizar diversos actos para festejar su cuadragésimo aniversario.